A ti me tiene bien grabado, con todas las penas en tu bar, en tanto por su amor. A ti me tiene bien grabado, con todas las penas en tu bar, en tanto por su amor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has bendido? A ti me tiene bien grabado, con todas las penas en tu bar, en tanto por su amor. A ti me tiene bien grabado en tu bar, en tu bar, en tu bar... a ver ustedes no tengo olvido amor oye como decían todos a ver bien fuerte y todo el pato en tu mar bueno voy a llevarlo a todos eh vamos a cantar vamos a cantar vamos a amarillo se que te buscan demasiado que te pretende cantimar pero esto no es en tus esquinas y mi amor nunca se raja y mi amor nunca jamás se va a fallar nunca jamás ¿dónde estás mi vida? ¿dónde te has perdido? abre un poco el corazón de la muerte corazón de la muerte corazón de la muerte de la muerte de este mar y estoy grabado y estoy herido y estoy herido estoy ahogado en tu paz desesperado en el olvido amor estoy ahogado en tu paz dejame verles tu amor yo quiero ser tu amor mi corazón no no dejame escapar tu amor yo quiero ser tu sol yo quiero ser tu mar yo quiero ser tu mar Gracias por ver el video.